Esta es una jornada que aborda distintas cuestiones vinculadas a las adicciones y es un encuentro que lo organiza la Comisión Interministerial de Salud Mental y Adicciones que depende del Ministerio, Jefatura y Gabinete. A partir de una decisión de la Gobernadora Rosana Bertone, hace tres meses se constituyó esta Comisión Interministerial con el objetivo de abordar problemáticas vinculadas a la salud mental y a las adicciones desde una perspectiva integral, intersectorial, por el cual participan todos los ministerios y diferentes organizaciones de la sociedad civil. En este marco es que esta jornada, de alguna manera, por un lado tiene como objetivo conocer los distintos actores que están trabajando en el campo de las adicciones en la provincia, intercambiar experiencias y fundamentalmente lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la red provincial. Por eso creo que era muy importante esta actividad como cierre del año, poder reunir a los diferentes actores, a las diferentes instituciones que están trabajando en la problemática y especialmente teniendo en cuenta que por un lado vinculamos la salud mental a las adicciones porque en el marco de la ley, la 26.657, explícitamente se incorporan las adicciones al campo de las políticas de salud mental. Entonces en ese marco es que estamos trabajando para justamente dar una mejor respuesta a esta problemática que es algo muy importante desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista sanitario en nuestra provincia. Durante lo que fue la presentación se hablaba de la importancia de trabajar en red, ¿esta va a ser uno de los ejes principales de acción? Sí, seguro, seguro, es fundamental. Por eso creo que el primer paso es encontrarnos, conocer lo que hace cada organización, intercambiar experiencias, poder identificar las buenas prácticas que existen en el campo de la salud mental y las adicciones, es fundamental. Y creo que el Estado solo no puede, digamos, dar respuesta a esta problemática tan compleja y hay muchas organizaciones de la sociedad civil, iglesias que están trabajando en este tema, por eso nos parece muy importante que puedan participar y que se pueda realmente articular un trabajo, porque es fundamental el trabajo en red para dar una respuesta a esta problemática que es muy compleja y que realmente requiere de dispositivos, de programas que puedan de alguna manera dar una solución a este problema.